Hoy estamos enfrentando una campaña mundial que no tiene parangón en los últimos años. El imperialismo norteamericano creo que ha botado los tapones, como se dice. Ayer yo estaba viendo unas declaraciones, un pronunciamiento del vicepresidente Mike Pence. Sobre la caravana de migrantes centroamericanos y hondureños, sobre Estados Unidos. El hombre dijo, llegó a decir que esa caravana está siendo financiada por Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro. Y que pretenden poner a prueba la seguridad y la defensa de Estados Unidos, no sé para qué. Tremendo poder de convocatoria que yo tengo en Centroamérica, Mike Pence. Si no fuera porque lo dice un extremista, un loco extremista como Mike Pence, y lo peligroso que eso significa para la seguridad personal mía, que ya ha sido objeto de un atentado abierto, público, y seguridad del país, uno solo se reiría de eso. Lo primero que provoca es risa. Y lo segundo es preocupación, porque ya comienza la paranoia imperialista a acusar al presidente Maduro y a Venezuela de todo lo que les ocurre a ellos. Y ellos son capaces de hacer cualquier cosa en el mundo. Alerto al mundo sobre la paranoia de Mike Pence y de los sectores extremistas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Tienen una obsesión. Tienen una obsesión porque no han podido derrotarnos, no han podido hacer que nos rindamos, ni lo podrán hacer jamás, porque la revolución bolivariana está plantada y decidida a avanzar. No tenemos planes de retroceder, y menos de rendirnos. Nuestros planes son profundizar, acelerar, avanzar, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para hacer realidad el proyecto revolucionario de Venezuela. Una campaña mundial brutal. Ustedes la conocen más que nosotros, porque la viven, la sufren, la padecen. En todos los países del mundo. Con la complicidad de los grandes medios de comunicación. Una campaña que impacta a todos los países de Europa, de América Latina, del Caribe, Estados Unidos, y más allá. Y que pretende presentar a Venezuela como una amenaza, como un país fallido, y justificar lo injustificable. Pretender repetir mil veces, Venezuela, dictadura, Venezuela, dictadura, Venezuela, dictadura. Y hay quienes declaran, desde posiciones importantes de poder en el mundo, Venezuela, dictadura. Desconociendo la trayectoria democrática, republicana, impecable, desde el punto de vista ético y político, del pueblo de Venezuela y de la democracia venezolana. No les importa mentir, repetir mentiras. Maduro dictador, maduro dictador, maduro dictador. Y cuando uno junta los componentes de esa ecuación, tiene un solo resultado. Que pase lo que sea. Justificar cualquier cosa. Una guerra contra Venezuela, una invasión. El asesinato del presidente, justificarlo. Un intento de golpe de Estado. Así que son los retos políticos que nosotros enfrentamos. Venezuela tiene su fortaleza. Venezuela tiene su capacidad de defensa. Y hemos venido trabajando lo más importante para un proceso político progresista de cambio revolucionario. La conciencia de un pueblo. No hay mejor arma de defensa. La mejor arma de todos no son los misiles ni los aviones. Es la conciencia, los valores, la decisión, la voluntad de un pueblo.